Venga chicos, bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos, hoy es un buen día, día de actualización, día vamos a ver qué tenemos el día de hoy, a ver si Madame o los chiquillos de Rockstar se dignan a darnos algo interesante, hoy en momento chicos tenemos un desafío de oro disponible para todos ustedes, ya, si bien se cansaron de hacer oro todos ustedes mediante el glitch del purito, ¿no? ahí del tabaquito, hoy tenemos un desafío de oro, así que atentos y atentos al vídeo, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer el glitch chicos? Vamos a hacerlo mediante el glitch de los desafíos diarios, mediante el desafío de las flores silvestres, ¿ok? Flores silvestres chicos, que te va a salir lo más probable que con el coleccionista nivel 10, mínimo, ¿bien? Así que, venga, vamos a tomar una, esta por aquí, y tenemos que dejarlas siempre chicos en dos de tres, ¿ok? Bien, lupino de Texas, y ahora nos vamos a tomar la segunda, venga chicos, segunda flor silvestres estadounidense, que sería de alguna, bien, ya, y ahora nos faltará chicos encontrar la segunda, ya, la última, con la cual efectuaremos el glitch, ya, tenemos que llegar acá, justo, dos de tres, bien, encontramos a la tercera, y última, y enseñamos, bien chicos, ahora, encontrando la última flor que vamos a servir para efectuar el glitch, la tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cositas, una, esperar unos dos minutos, dos minutos, cerco de esta zona, sin antes, obviamente, cambiarnos el atuendo, bien, para guardar y generar un pequeño checkpoint dentro de esta misma zona y arrepender dentro de esta zona, más o menos, bien, aventar doble botón PS, ir a la parte de configuraciones, bajar hasta red, dejarlo ahí, doble botón PS y dejarlo ahí, ahí, a ver, ahí, 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 excelente, estoy con las manos frías, y ahí sigue, ya, entonces tenemos que tomar el rubios, ahora, recuerden chicos, que esto va a depender mucho de cuánto es el tiempo que se demuestra ustedes en tomarlo, tienen que hacerlo de una manera muy, muy veloz, pero no esperarse, en este caso, en mi caso, son de cinco al minuto, al segundo seis, bien, pero como yo cuento, entonces, me pongo más o menos cerca ahí, bien, ¿qué hago? Flecha derecha, flecha izquierda, chicos, bajamos directamente a esta misión partida rápida, de allí vamos a misión narrativa y esperamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, recogemos, ¿ya? ¡Pumba! Y nos corta la animación, esto es súper importante, chicos, que nos corte la animación, ¿ya? al hecho de que tome la planta justo cuando se ponga la pantalla en negro, doble botón PS, desconectamos internet, volvemos a conectarlo, doble botón PS, aceptamos la primera alerta, ¿ya? Dicimos sí, se nos cortó justo lo internet cuando estábamos haciendo esto, bien, punto libre y entramos sin ningún problema, ¿ok? ¡Venga! Bien, chicos, una de respawnados, se darán cuenta que estamos prácticamente muy cerca de la zona, debería estar por aquí, si no me equivoco, Ah, ya está, acá está, a ver, chicos, nuevamente el rubardo silvestre disponible, Hacemos exactamente lo mismo, tenemos 923.7, si hacemos el glitch correctamente, tendríamos 57, ¿ok? Entonces, nos ponemos cerca, ahí, muy bien, flecha izquierda, bajamos a partida rápida, Mision narrativa, esperamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomamos, en este caso, el rubido, y, excelente, ¿eh? ¡Pumba! ¿Ven cómo nos corta la animación hermosamente? Eso es lo que queremos, chicos, eso es lo que queremos, ¡pumba! Doble botón PS, desconectamos internet, volvemos a conectarlo, doble botón PS, aceptamos la alerta, y decimos justo si no desconecta el internet, es una pena, pero, bueno, no importa, ¿no? Esperamos la segunda, y, en este caso, entramos al mundo libre, ¿ok? Exactamente igual. ¡Bien, chicos! Hemos respawnado muy cerca de la zona, como siempre, se darán cuenta que tenemos disponible solamente el glitch, está aquí, si no me equivoco, bien. Entonces, nos movemos, corremos. Bien, a la zona, más menos. Aquí está, ¿se darán cuenta? Tenemos, en este caso, el desafío 2 de 3, y tenemos 57 pepitas de oro, o sea, quiere decir, que el glitch funciona perfectamente, chicos, ¿ok? Así que, ¡uy, chicos! Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, comentar, y suscribirse, obviamente, aquí al canal, para más contenido de Red Dead. Un besito, cuídense mucho, y nos vemos, en un siguiente video, chicos. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fascada! ¡Vamos!